Yo puedo curar a toda la gente Y el caballo blanco viene, yo me voy con él ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días! Aquí estamos por una nueva aventura de Surprises caminando Espero que todos están bien y felices Quería dar un poco de news de lo que está pasando Porque tenemos que hacer algunas modificaciones Scooby Quiero poner una parrilla Para ponerle dos panales solares más Ahora vamos a llevar a Emi a la escuela Es otro día, familia de sopedas caminando Y son más o menos casi las 6 de la mañana Y esa mañana voy con mi amigo Otmar A hacer las respiraciones Ya terminamos la respiración con Otmar ¡Sí! Cargados de energía Ahí está, Ford ¡A la Ford! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señora! Aquí estamos para ver qué hay para la niña Porque vi en el Instagram Muchos, muchos, muchos pasteles Y a la niña ya le gusta uno Para arriba, que sea rosa, con la mariposita Eso Y ahorita vamos a ver Tenemos también a Diego aquí Porque vamos a probar algo Si hay algo para probar O a ver, a ver, a ver Miren, miren Aquí vamos a hacer una prueba por el pancito Para ver si nos gusta Creo que sí Sí, señora Vamos, vamos Está súper rico Ay, que de mango está precioso, ¿eh? Es la primera vez que lo probo de mango Sí, de mango ¿Sí? Hemos decidido el pastel para el cumpleaños de Emi Será una sorpresa Ya no le voy a decir nada Bye Después de un pastelito Un rico cafecito Está bien Aquí de la finca De nuestro Tenemos ahorita de finca La Sobrela La que tenemos en Tolva De hecho, tenemos acá en la bolsa agroecológica Estamos en la región Huatusco Entre Córdoba y Xalapa Aquí en Chipilo se puede encontrar Esa cafetería Que es cafecito de calidad Y está bien hermosa ¿Ve? Se ve que tiene todo bien bonito Los puestos de producción grande Allá en la finca Pero aquí vamos postando también Fincas invitadas Voy a tomar una bomba La vemos ordinada La tengo aquí en la mochila Porque la bomba que tenemos no funciona Me la aconsejaron algunos viajeros Bueno, ya estoy esperando a Emi Le falta 10 minutos Aquí está el paquete Y esa bomba También tiene un filtro Bueno, lo vamos a ver en estos días Me parece bien Wow, qué grande Es potente eso Aquí está Mini Ya el cumpleaños de Emi Se está acercando Aquí está la pizza Ya, el cumpleaños Está cerca Tres días Estamos esperando a Emi Aquí en el Kinder Chao, amore Chao Papi, papi Apri la puerta Hay un presente per te Mira el presente que me ha regalado Guau Papi, guau Guau, qué bonito Guau, qué bonito Felicidades con la mano de Emi Chao 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 Mira que encontramos A Miscaro La maestra de Emi Ah, es tu maestra Qué bien De ballet De danza aérea Y ballet Voy a dejar unos papeles para el teatro Para diciembre Que van a bailar Ay, es increíble Es increíble Encontramos a todos hoy Estamos buscando sorpresas Caminando Aquí estamos en San Pedro de Cholula En búsqueda De comida rica Ay, qué buen bonito Hola, hola Buenas tardes Gracias Mucho gusto Diego es mi nombre Es un placer Ay, qué bonito lugar aquí Ay, sí Los que prueben el pulque Tengo la tortilla Aquí tienen el pulque más bueno De todos De Imo No, de todos Cholula no Pero de toda la calle Sí, sí Porque somos los únicos Que vendemos Ándale, ándale Viene con tortilla De mano Este Enorme Abajo Luego la mezcla De quitar De quitar Yo soy esta Hace unos añitos También hay consulsa De huitlacoche Que es un olor negro Ay, sí Lo conozco Yo quiero con huitlacoche Bueno, el cuidado Le llamo Miren Llegó ¿Cómo se llama ese señor? Cortilla Cholunteca Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Vamos con el segundo Vamos con el segundo Vamos por un pulquecito Ah, y la niña Hola Que quiere entrar a jugar con la niña O que salga O que salga a jugar Ok, chao Amy, chao Chao El brazo uno así Guarda lo que bello La cara del perro Tienes que tratarlo con cariño Suavecito Es un día especial Que es el cumpleaños De Emi Hemos trabajado toda la mañana Esa es la fiesta que vamos a hacer Y ya ha llegado Algunas personas Chao Chao Ler, Iván, que Mauricio Chao Chao Chao, Mauricio Un melancas a mí, le me robe Para el me llame Ay, saluda Bien 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 Chao Chao No echar el agua Chao ¿Y ya te vas a pulcar? Sí, bien 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 Echártelo Chao Amy Auguri Tanti regali Mamma mia Mamma mia Está llena de regales Mira cuántos presentes que tiene. Salute. 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 Emi eviva. ¡Acho, acho, acho! ¡Acho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Mamma mia! ¡Se cayó algo! ¡Hola! Aquí estamos con Juan y César que nos ayudaron para ir a comprar el pastel. ¡Vamos el pastel por Emi! ¡Hola, hola! Aquí estamos para el pastel de... ¡Wow! ¡Emi! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Mira, saludo! ¡Bien bonito! ¡Somos aquí por el pastel de Emi! ¡Gracias, amiga! ¡Saluda! ¡Ándale! ¡Compleaños de Emi! ¡Hija! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Mira, saluda! 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 El tener la vida con el amor Adelio tuyo no bruciarte Porque esta es la verdad El tener la vida con el amor 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 El tener la vida con el amor